Sería buenísimo saberlo Psicodélica, alerta a mis sentidos Sería buenísimo quererlo ¿De qué lado estás? Hoy todo es mis amigos Es magia blanca, los espos también Es noche buena y es hoy te toco Y los colores Palapapapa, palapapapa, palapapapa Palapapapa, palapapapa, palapapapa De todos los sentidos Sería buenísimo tenerlos En cualquier lugar Con todos mis amigos Es magia blanca, los espos también Es noche buena y estoy de todos dos Los dolores Sería buenísimo Matir con vos esta noche 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 Matir con vos esta noche Matir con vos esta noche Matir con vos esta noche